Una edición puede ser tantas cosas como la selección de libros con características comunes como el género o el autor, la celebración de un certamen o cada una de las tiradas de un periódico. La edición también puede referirse al ajuste de un texto periodístico o literario, o incluso la grabación de un disco. En audiovisuales es el trabajo de selección, combinación y ensamblaje de los planos para construir una sucesión de imágenes y sonidos que consoliden la obra definitiva. En este proceso se desecha el material que por algún motivo no funcione. Para hacer ese trabajo el editor debe conocer tanto la estructura narrativa como la composición pictórica de la obra y ser sensible al desempeño de los actores y al ritmo de la historia.